Yo creo que San Juan tiene problemas de seguridad, pero no a los niveles de las grandes ciudades, creo que todavía la violencia que se vive en otros lugares, gracias a Dios acá no se vive, y la policía y la seguridad de San Juan lo tiene medido y acotado, pero la situación económica, la crisis que estamos atravesando, también hace que haya otro accionario delictivo que no haya en épocas normales por las necesidades y por cosas que no tendrían que pasar. En cuanto a los principales delitos que se están llevando en la provincia, ¿cuáles serían? Bueno, en el sector comercial vemos muchos delitos de raterismo, de daño a la propiedad, y en los sectores rurales tenemos también muchos delitos de vandalismo, de estaciones de bombeo, de galpones donde hay insumos, maquinaria agrícola, y eso es un poco más difícil porque las extensiones son más altas, por eso queremos tener un accionario en conjunto para poder colaborar con la policía. Comisario, ¿cuáles serían las herramientas que se pueden llevar a cabo para poder solventar esta problemática? Bueno, por este momento en la parte de lo que sería el centro comercial del Gran San Juan, se está trabajando en conjunto con otras unidades operativas, llámese comando eléctrico, llámese policía ciclística, que son los chapter, cuerpo especial de vigilancia, más acompañamiento desde parte de la superioridad con operativos sectorizados, con personal de infantes, y bueno, se está buscando la manera de reducir el índice intelectual. ¿Desde la comisaría tercera hay algún tipo de número? Desde el mes pasado a este mes, se ha reducido más o menos un 10% los operativos que se han implementado, han dado su fruto, en lo que sería la parte de la zona comercial. ¿Les han planteado algún otro tipo de solución tal vez? La solución hoy por hoy, la que estamos brindándole a la comunidad, más que nada a la sociedad, es un acercamiento de parte de la institución policial, buscar la manera de estar al lado de la sociedad, más que nada. Es lo que nosotros buscamos hoy por hoy, tener un contacto más fluido para saber las problemáticas que tienen, y de última, muchas veces el vecino tiene mayor información de los hechos que ocurren en ciertos sectores, entonces nos ayudan a combatir lo que es la delincuencia.